Pero ¿y si no se produce ese cambio? ¿Y si después del sanchismo vienen otros cuatro años de sanchismo? Pues sería un verdadero drama para España, si eso ocurre, porque es ahora o nunca, lo hemos dicho quizá en esa apelación dramática algunos de nosotros, nos estamos jugando todo, pero la clave no es echar a Pedro Sánchez, la clave es echar a Pedro Sánchez para derogar las políticas de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasaría si el socialismo continúa? Pues lo que pasaría es más de lo mismo, de lo que estamos viendo, pero más extremista. Si Sánchez durante estos cuatro años se ha atrevido a mentir a los españoles, a hacer exactamente lo contrario de lo que dijo, ¿a qué se atrevería si logra mantenerse en el poder? Dicho lo cual, yo tengo confianza en la gran reacción del pueblo español y yo creo que el 23 de julio va a haber un gran resultado y que el mandato de los españoles va a ser tan claro como en estas elecciones municipales y regionales.